También le mandamos saludos para todos ellos Para el buen Paquito de Cheranásico También le mandamos saludos Y también Saludos para Rosa Jacobo Que viene de Mexicali para California Y su familia, la familia Jacobo Reyes Bienvenidos a toda la gente Que viene desde Mexicali Gracias por estar con nosotros En este canto ya fiesta y color Mi estimado Juan Pablo Tenemos más información Claro que sí, el globo que está Ahí casi al centro De la zona de elevación Del profesor Hugo Romero Hernández De aquí de Paracho, Michoacán Del equipo Chipireste Chipireste Ahí creo que ya quedó Desafío de Estrellas 1800 pliegos Ahí está la descripción Luciérnaga Ok, el nombre del equipo